La comida es fatal aquí. Frijoles molidos como si le estuvieran dando de comer a los chanchos, estas fueron las palabras de una mujer migrante, llamada Miriam, mismas que la condenaron a un mar de críticas y burlas por parte de los mexicanos. Se volvió famosa luego de la difusión de un video en el que enseñando un plato de frijoles refritos con tortillas, y desdeñosamente segura que es lo que comen los puercos en su país. Este es el video que hizo arder la furia de los mexicanos. ¿Te puede interesar, turistas pobres? Esto es lo que se gasta al visitar Guanajuato arrepentida por su comentario, decidió pedir disculpas, mediante otro video, a todo el país. Estoy muy angustiada, quiero pedir perdón al pueblo mexicano. Tiempo después ya no se supo nada de Miriam Zelaya, parecía que se le había tragado la tierra, incluso su hermana la reportó como desaparecida, y estaba preocupada por las amenazas de muerte que recibieron luego del incidente causado por el video. Pasaban los días y ni un rastro de esta mujer originaria de Honduras, hasta que la agencia alemana Deutsche Welle, reveló que Miriam tuvo que ser resguardada en un albergue a causa de la ira que desató entre los mexicanos. El medio dijo que por motivos de seguridad no podían comentar más del tema. ¿Te puede interesar, video, que siempre sí es la voz de Juan Gabriel?, asegura Carlos Calderón. Las autoridades ya dieron aviso a su hermana de que se encuentra bien, y aseguraron que la migrante hondureña se pondrá en contacto con sus familiares para dar razón ante esta situación. Asimismo se activó un protocolo para no hacer público el paradero de Miriam Zelaya ya que esta información podría atentar contra su vida. Miriam reveló por un mensaje de voz, a un reportero de Deutsche Welle, que había llegado a Otay, lugar que se encuentra justo al borde de la frontera entre Estados Unidos y México, así pidió disculpas al pueblo mexicano. Desde ese día al medio el noticiero alemán Deutsche Welle mantiene contacto con Mirna Zelaya, hermana de la protagonista del video que inmediatamente se hizo viral. ¿Te puede interesar? Científico chino juega a ser dios. Nacen las primeras gemelas con ADN modificado sin duda, el poder de la internet es muy fuerte y puede dañar o beneficiar, por completo, a las personas. Esta ocasión arremetió contra Miriam, orillándola a esconderse de todos. Ella viajaba junto con la caravana migrante en busca de mejorar la salud de su hija quien es sordomuda, así lo declaró en su video donde pide disculpas. Salí de mi país para operar a mi nena, dijo.